y bueno y acá ya tengo el dibujo no se fije lo hice súper rápido con las medidas y acá esto lo importante que es la estructura de soporte que es esta parte de acá abajo porque acá arriba van las tablas ya ahí le dicen los calados más menos donde tienen que ir las bisagras el tensor que va al medio con los calados también de para hacer los distintos niveles las patas como las quiero hacer no las voy a hacer con el diseño de corredera y esta es la estructura que va a soportar el notebook ahí también está la bisagra entonces son temas que yo manejo y yo considero entonces así ya desgloso el mueble y empiezo por parte ahora voy a empezar por éste pero igual vamos a cortar todas las maderas ya después de haber cortado la superficie de 70 x 35 vamos a el banco de sierra o sierra de banco vamos a decirle vamos a dimensionar todo lo que es la estructura todo el esqueleto que le había dicho donde va a ir soportada la cubierta y también vamos a dividir la cubierta en las tres partes que tenemos los dos cortes que tenemos que hacer al medio para uno dejar separado el soporte del notebook que va a ser el que se va a mover así que eso vamos luego de haber cortado ya nuestros palos van a ser nuestro esqueleto lo que hay que tener presente en la medida de los largueros son de 68 x 2 centímetros de espesor 28 centímetros los que van de forma transversal o lateral y también 2 centímetros de espesor y ahora vamos a proceder a marcarles en cada extremo de los largueros perforar con la técnica de marcaje ultra de última generación generación de la cinta papel para darle la profundidad a nuestra broca y así colocar nuestros tornillos y después poder interrugar y tapar perfectamente así que vamos a hacer los agujeros lo que me falta mencionar es esto esta es la parte que va al medio con los distintos niveles que vaya a nuestro nuestra parte que va a inclinada o sea donde va a ir nuestro lado del soporte y esto yo lo hice con las con el banco de sierra ya con los distintos niveles y ya con los distintos niveles y ya con los distintos niveles y ya con los les voy a dar un ejemplo ahora como se hace esto también lo hago yo con la fresadora una fresadora con distintos niveles y va colocando todo pero algo pero también se puede hacer con la fresadora yo lo hago con el banco de sierra que me sale más rápido y más conveniente primero regulas la sierra que no pase tan arriba y le das una profundidad yo por el final le doy la mitad casi del espesor de la madera y después me apoyo con este paracortes que son más largo que ancho entonces esto me permite porque si yo lo corto así me puede pasar esto entonces tengo que cortar con esto ya es un apoyo para corte más largo y eso es esto ya y la sierra mide como 0 yo le voy a ir descontando entre 2, o sea 0,25 a 0,3 milímetros y la voy corriendo acá en la regla con la... se me olvidan los nombres pero ya con esto con esto con esto con el brazo entonces aquí lo vas corriendo 0,3 milímetros y nuevamente vuelves a pasar y así te va quedando más ancho eso y ahora procedemos acá a marcar las bisagras mariposas para hacerle el sacado cosa que después cuando se cierre esto quede a la superficie, a ras de la superficie y con un formón de 9, o sea 19 milímetros o de 3 cuartos de pulgada le hacemos trabajo y ojalá bien afilado yo utilizo estos Stanley y me han salido buenos, solamente hay que sacarle un buen filo bueno y acá ya tenemos el tensor de al medio que va a ir con los distintos niveles que eso se lo hicimos con la sierra de banco y aparte adelgazamos el espesor para que nuestro palito o nuestro pivote que va a ir ahí en distintos niveles después al momento de bajarlo quede dentro de la estructura y eso permite que la cubierta quede a ras también lo que se me había olvidado mencionar era que donde va a ir el soporte para el notebook le hacemos ese pequeño rebaje y le colocamos característico del carpintero del valle una duela en la cual se añeja el vino acá en nuestro valle de Curicó así que eso es para que soporte cuando uno va inclinando la cubierta para que el notebook se mantenga ahí y no se deslice luego la estructura la estructura que va a soportar todo la unimos primeramente al que va a soportar el notebook ya, ya se va quedando y después vendría este aquí al lado que van a ser los fijos ese círculo, si quieren aprender como se hace este círculo lo más prolijo posible les voy a dejar también el link de un video que voy a subir para que aprendan a hacer la maestra bueno hacen la maestra y así pueden hacer círculos con su con su fresadora de palma así que ahí va quedando ya juntamos lo primero que va a ser lo móvil ya, ahí se ve el sacado de la de la pizagra de mariposa y acá le damos una entrada de disculpen de 1,5 dejamos del borde para acá de 1,5 para colocar la pizagra cosa de así que al momento de cerrar también queda un sobrante acá y no queda este palo tan afuera tan al borde acá hice una modificación que en la cámara rápida se veía que tenía dos tensores más acá uno acá y otro acá se los saqué ya que en el en el cálculo vi que las patas no me iban a permitir entrarse me iban a poder ser abatibles porque iban a chocar en estos entonces solamente la voy a firmar con lo que va a ir encima de la cubierta que va a ir atornillado así que esa modificación para que tengan presente bueno y acá vamos a proceder ahora a hacer el círculo para lo que es la parte de donde se coloca el tazón y después allá vamos a hacer el calado donde va el celular ya en la parte superior este círculo y esta guía está en uno de mis videos también les voy a dejar el link para que lo aprendan a hacer y como se utiliza de la mejor forma así que vamos ahí ya tenemos listo nuestro posa vaso después lijamos bien no veis sacamos la imperfección y ahora ya tenemos marcado donde va a ir nuestro teléfono yo le doy 8 cm de interno 4 acá, 4 acá y 4 acá y aquí tendría que quedar ya, así que vamos a hacerlo tenemos el calzo para nuestro celular ya bueno y después para ya asegurar los espacios que van fijo porque acá está al medio la parte ya movible con su respectiva pizagra le hacemos un agujero con lo mismo el de las marcas de con la huencha de papel para que todos queden uniformes ya le hacemos uno acá dos acá y el otro acá ahí un pequeño rojo de setaf entonces y con tornillos de de uno y cuarto los afirmamos en ambos lados luego de haber afirmado ya queda así ven soporte para la taza para el teléfono y aquí va a ir nuestro pc notebook o la pantalla que miramos con la pantalla y acá es el espacio que yo dejo netamente para el mouse y aquí va el riel donde va a ir lo característico de amaderarte que es el pedacito de doela bueno después ya de haber asegurado y hecho asegurado la cubierta procedemos a hacer lo que es el el pivote o el soporte el que va a ir encachándose en todos los niveles de nuestro de nuestra mesa de trabajo y esto lo pueden hacer en pino yo lo adelgazo a un centímetro ya un centímetro espesor y le hago un pequeño sacado en la punta ya entonces eso permite que se meta más más en los calzos de niveles que tenemos eso por eso no lo mostré ni lo grabé porque es algo muy sencillo y falta mencionar es de 18,5 por ende desde desde acá ya aquí para abajo hay 1,5 hasta arriba yo coloco 17 ya 17 para que me sume el valor total de la pata 18,5 y así después la pueda cerrar retomando la idea anterior esta patita es de 18 cierto entonces nosotros al momento de colocarla tenemos que considerar este espacio este de acá ya para que al momento de guardarla la patita no choque en ese borde y la podamos cerrar y quede a ras ya que ya tenemos encolando nuestro nuestro soporte o sea nuestro tope ya para que encole bien vamos a dejar como unos 20 a 30 minutos para que seque bien y quede firme después de eso vamos a proceder a hacer las patas que ya sería la última acá ya tenemos prensada lo que van a hacer nuestras patitas aquí van a ir los orificios está la parte superior y acá está la parte inferior así que vamos a proceder a perforar y a juntar con la mesa procedemos a marcar de acá 3,7 desde este canto acá 3,7 y de arriba 0,7 milímetros ya la mitad del el espesor de nuestras patitas para acá una altura de estándar que yo le coloco que es 3,7 para que la pata en cierto modo juegue bien y gire bien entonces esto lo repetimos en cada uno de los extremos en ambos lados y montamos las patas colocamos las patas ahí está a ras y la prensamos ya la apretamos y después hacemos el agujero que traspase de aquí hacia allá para que queden con el mismo agujero y sin soltar nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo una vez ya hecho el agujero vamos a proceder a colocar el tornitorni ahí pasó le colocamos la bolilla y la mariposa para estos casos igual hay otro tipo de tornillo pero a mi me gusta usar mucho la mariposa porque así puedo darle una aprieta a la pata y la puedo ajustar y la puedo ajustar donde yo quiera aquí se me andaba corriendo un poco vamos por el otro lado ahí pasó la bolilla y la mariposita y esta aprieta apriete entonces ahora ya probamos voila después de haber colocado ya las dos partes de las patas ahí están vamos a proceder a probar y ahí queda y ya podemos ir ajustando a los distintos niveles y aquí estaría nuestra necesidad de trabajo para nuestra taza nuestro teléfono y nuestro mouse